Los laboratorios del sistema ultramicroanalítico, SUMA, constituyen un soporte tecnológico de primer nivel para el sistema de salud. En los mismos se estudian las embarazadas pudiendo superar las malformaciones detectadas. Ello evitado a decenas de niños los sufrimientos por daños cerebrales severos que pueden conducir al cretinismo. Dentro de esos servicios que se prestan está la vigilancia epidemiológica, el tamizaje neonatal, tamizaje prenatal y los marcadores tumorales, es lo que nosotros hacemos por el momento. Dentro del tamizaje prenatal tenemos el alfafetoproteína, es un examen muy importante que se le hace a las embarazadas para evitar las malformaciones congénitas. Se hace de las 15 a las 19 semanas. En el tamizaje neonatal, que es ya el bebé recién nacido, se hacen 5 investigaciones. Todas de una gran importancia, enfermedades que son irreversibles generalmente, de retraso mental, como el hipotiroidismo, la fenilcetonuria, la galactosa, la 17-progesterona. Y en los marcadores tumorales tenemos el PCA, que se está realizando en estos momentos, que también es de mucha importancia. Nos permite determinar con tiempo el cáncer de próstata. Y también se realiza, bueno, el pesquisaje de la vigilancia epidemiológica. Dentro de este están las pesquisas de VIH, antígenos de superficie, hepatitis B, hepatitis C. Es de suma importancia para el territorio, ya que permite hacer la producción de glóbulos y plasmas, sin la necesidad de importarlos de otros centros de la provincia. Realizándose además las pesquisas con mayor calidad en las investigaciones. Y en la obtención de los resultados, ya que las cercetas en otros hospitales, sufrían deterioro en la transportación de las muestras, así como el travío de las mismas. Humberto Arzuaga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.